Ahorita deben de estar viendo un documento de Word, que es la práctica número 2. ¿Lo vemos? Sí. Perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que la clase, bueno, el miércoles pasábamos, pero la anterior, les puse una serie de videos en el Teams que eran relacionados justamente con la práctica número 2. Entonces, vimos un video en donde, o hay un video en donde nos aplatican cómo se prepara el jugo de naranja comercial, que es un producto biotecnológico. Después, vimos una práctica en la que meten jugo de naranja a un evaporador. Este evaporador, pues es un evaporador tipo escala laboratorio y podemos ver cómo el maestro va moviendo el equipo y algunos chicos le están ayudando a hacer algunas cosillas. Y el otro video trata sobre el balance de materia que se tiene que realizar para calcular, pues, todos los parámetros relacionados con la obtención de un jugo de naranja para comercializar. Si se acuerdan, si se acuerdan, si vieron los videos, o no, si los vieron, porque se dieron de haberlos visto. Ok. Entonces, hoy chicos, vamos a hacer propiamente la práctica. Otra vez, pues, no podemos ir al laboratorio, pero lo que vamos a hacer, chicos, es solamente dar las instrucciones y el procedimiento y los datos para que ustedes puedan realizar la práctica. Aquí tenemos la pequeña introducción. Acuérdense que la idea de esta práctica es ubicarnos un poquito más en lo que es balance de materia, que finalmente es una de las herramientas que necesitamos para todos los procesos de purificación y separación, pues, en la industria. En este caso, en este caso, en la industria biotecnológica, vamos a usar la operación unitaria de evaporación para poder realizar este balance de materia. Y entonces, el procedimiento es prácticamente igual o muy similar a lo que hizo el maestro en el video número dos. Todo lo que aquí, por ejemplo, para el procedimiento, teníamos que medir el contenido de sólidos del jugo de naranja. Después colocamos 200 mililitros de este jugo en un matraz de destilación. Montamos el equipo de destilación, ustedes ya lo conocen. Lo pusimos a 90 grados para que se llevara a cabo la destilación y se tomaron muestras cada 10 minutos del jugo concentrado para medir su contenido de sólidos y medir el volumen del destilado. Después de una hora, se detiene la destilación y se mide el volumen final del destilado y la concentración de sólidos de este destilado. Se realiza la limpieza del equipo, etcétera. Y con este procedimiento, chicos, se obtienen los siguientes datos. Si se fijan en el paso número 5, dice que debo de tomar muestras cada 10 minutos. Entonces, por una hora. Comenzamos con el tiempo. Y tenemos cada 10 minutos hasta los 60. De ahí, pues vamos obteniendo un destilado en cierto volumen. Obvio, en el tiempo cero, pues tenemos cero destilado. Después de 10 minutos, chicos, comienza a producirse un poquito de destilado. Llegamos a los 5, a los 25, a los 30, etcétera. Hasta que alcanzamos un volumen final de 75 mililitros. Y a cada volumen se le midió la concentración de sólidos. Vamos arrojándonos un porcentaje que van desde el 20 hasta el 57. Ahora, con estos datos, chicos, ustedes van a construir una gráfica de concentración de sólidos contra volumen del destilado. Bueno, más bien, no. Concentración de sólidos y volumen contra el tiempo. Y cómo, qué le va pasando a la concentración de sólidos. Ojo, acuérdense. En un proceso de evaporación, vamos quitándole agua al sistema. Le vamos quitando agua a nuestro jugo, a nuestro producto biotecnológico, que es el jugo de naranja. Entonces, obviamente, la concentración de sólidos debe de ir aumentando. La concentración inicial de sólidos fue de 20%. Le fuimos quitando agua por el proceso de evaporación hasta que quedó con un 57% de sólidos. Y entonces, ustedes van a graficar, otra vez, concentración de sólidos y volumen contra el tiempo. Y, ojo, van a realizar un balance de materia con el jugo alimentado al evaporador. Y vamos a calcular el peso del agua evaporada y la cantidad de jugo separada antes de entrar al evaporador. ¿De dónde salió esto? Ah, pues aquí tenemos una nota importante. Una parte del jugo se va a separar antes de la evaporación para posteriormente diluir el jugo concentrado que sale del evaporador con una concentración, como dijimos, del 57%. Yo lo voy a diluir con el jugo fresco para alcanzar una concentración de 43.2%. Ojo, ¿por qué diluimos el jugo, chicos? Porque si se acuerdan, nos habían comentado en alguno de los videos que cuando nosotros sometemos a un proceso de calentamiento, en este caso de evaporación, cualquier jugo cítrico o cualquier producto de este tipo, que son jugos cítricos, vamos a tener una pérdida de algunos compuestos orgánicos como son aldeídos y cetonas que son responsables de darle el sabor al jugo, en este caso de naranja. ¿Por qué? Porque son muy delicados a la temperatura. Son los aldeídos y las cetonas, tienen puntos de ebullición relativamente bajos, no todos, pero algunos. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros calentamos, estos se pierden junto con el agua y entonces el producto de la evaporación del jugo de naranja va a tener un sabor extraño, no va a saber tanto a jugo de naranja. Y entonces, se supone que el consumidor, el usuario final de este producto, quiere un producto que sepa a jugo de naranja. Y entonces, para eso, se va a diluir con jugo fresco. El jugo fresco lo que va a hacer es reconstituirle estos compuestos de aldeídos y cetonas para recuperar lo más que se pueda el sabor propio del jugo de naranja. Y entonces, aquí tenemos todos los datos necesarios para hacer un balance de materia. Pueden guiarse en el video. Pueden guiarse en el video. Aquí está. Y entonces, la idea de esta práctica, justamente, es que ya con estos datos necesarios, ya con estos datos, ustedes puedan resolver tanto la parte 2 de la metodología, como, digo, de los resultados, como la parte 3. Aunado a esto, chicos, en su reporte hay que incluir lo del cuestionario, que es describir tres equipos, en donde se realiza la operación unitaria de deshidratación o evacuación y enlistar por lo menos cinco productos biotecnológicos, en los cuales el mercado los requiere deshidratados. Y pueden usar también como referencias bibliográficas y estos libros. Ambos los pueden encontrar de manera digital, tanto en la página de la biblioteca de la universidad, como en cualquier, o en varios buscadores. Pero el video les va a ayudar bastante a resolver el problema. Chicos, ¿alguna duda o pregunta? Sí, yo tengo una duda. ¿En las gráficas, son dos gráficas, una de concentración de azúcar contra el tiempo y otra de volumen de estilado contra el tiempo? ¿O es solo una? Serían dos. Hay que graficar concentración de sólidos, bueno, que en este caso puede ser azúcar, contra tiempo y el otro del volumen de destilado, contra tiempo. Ok, gracias. Muy bien. Ahora, algo bien importante, chicos. Cuando realicen el balance de materia, obviamente nosotros le vamos a meter a la operación unitaria una masa de... Ok, esperen un momento, déjenme irme al... Ok. Bueno, antes. Una masa de... Una masa, una concentración de jugo. Entonces, ojo. Aquí lo que van a hacer es sacar promedios, ¿sí? Bueno, no van a sacar promedios. Van a trabajar con las condiciones iniciales y con las condiciones finales para su balance de materia. ¿Sí? Porque si no, tendrían que hacer un balance de materia con cada uno de los tiempos. Y entonces tendrían que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis balance de materia. Y pues la verdad no... No es tan funcional. Entonces, van a trabajar únicamente con sus condiciones iniciales y con sus condiciones finales. Y otra vez, tienen que adicionar o a la operación unitaria de evaporación se le mete, se le tiene que adicionar una concentración. Es decir, un volumen por cierto tiempo. En el video que estuvimos viendo, fíjense cómo hacen el balance de materia. Y así, déjenme ponerlo para que lo revisemos. Pero lo voy a poner desde YouTube directamente para no... Que no se vea tan feo. Listo, chicos. Ahorita deben de estar viendo ya la página de YouTube con el video del balance de materia. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, 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 sí. Ok. Fíjense en el problema. Nos dice, para concentrar el jugo de naranja se parte de un extracto que contiene porcentaje de sólidos. Nosotros tenemos el porcentaje de sólidos inicial. En el problema nos dice que son 12.5. Nosotros tenemos 20%. Ahora, el jugo se pasa a los evaporadores que trabajan al vacío y una parte se deriva para luego diluir el jugo concentrado que sale del evaporador al 58. El de nosotros sale al 57. Y con el jugo natural hasta alcanzar un porcentaje de sólidos del 42. También nosotros tenemos aquí el dato. Ahora. Bueno, y nos explica para qué se hace la dilución. Ojo, hay que calcular el peso de agua evaporada por cada mil kilogramos por segundo de jugo y hay que calcular la cantidad derivada del jugo. Y aquí está su diagramita. Tenemos la entrada, tenemos el evaporador, tenemos la salida de agua que es lo que vamos a separar y aquí tenemos la salida del concentrado. Pero, ojo, acuérdense que yo derivé o separé jugo natural para posteriormente combinarlo con el concentrado y obtener ya al final mi porcentaje de sólidos correcto. Entonces, aquí tendríamos exactamente el mismo proceso. El único dato que en teoría nos faltaría o el que no tenemos en comparación de este problema es la alimentación, que son mil kilogramos por segundo. Pero, ojo, nosotros no tenemos kilogramos por segundo. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos volumen por tiempo. Entonces, antes de realizar propiamente el balance de materia o como paso previo del balance de materia, ustedes tienen que sacar la alimentación, que en este caso va a ser volumen entre tiempo. Eso es lo que equivaldría a este dato de aquí. ¿Sí queda más o menos, chicos? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. El procedimiento del balance, pues van a usar la misma metodología que nos está explicando aquí. Y más. Listo. Fíjense cómo aquí ya tenemos el diagramita y nos va explicando los datos. ¿Van a tener una alimentación de A? Hay que sacar la fracción másica. ¿De dónde salió la fracción másica? Punto 12.5. ¿De dónde salió la fracción másica? Punto 12.5 por ciento de sólidos. Entonces, nosotros vamos a obtener nuestra masa. El porcentaje del jugo. Hay que sacar la alimentación con su fracción másica. Después, la corriente, que es propiamente el jugo que va a entrar al evaporador, con su fracción másica. Y la derivación, que es el jugo que separamos, con su fracción másica. El vapor que se genera, el agua que vamos a separar, le vamos a llamar B1. Es justo lo que nos preguntan. Lo que sale del evaporador, sale como líquido concentrado L1, con una concentración. Lo que sale, dijimos, es L1. Concentración másica de 0.58. Aquí él tiene esta concentración en base igual a la concentración de sólidos. Nosotros vamos a usar la que tenemos, que salió del destilado. Al momento, se mezcla con la derivación, teniendo una nueva corriente P, con una concentración final, Xp, de 0.42. Entonces, si se fijan, tienen todas sus entradas y tienen todas sus salidas. Van a usar el mismo procedimiento que se está usando en este problema para resolver su práctica. Más o menos, chicos. Aquí tenemos los porcentajes que serían o sirven para sacar la fracción másica. Y ya lo único que tienen que calcular es su alimentación, que tiene que ser volumen sobre tiempo. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Todo bien? Yo, esa, tengo otra duda. Nada más para aclarar. El caudal, ¿lo trabajamos en mililitros sobre minutos o tenemos que hacer una conversión? Unidades. ¿Usted qué cree? No sé. A ver, piénsela. ¿Sería importante hacer conversión de unidades? Pues, es que en sí pregunta el peso de agua y nosotros trabajamos en volumen. Entonces, no sé si se requiera o lo dejamos en mililitros. Justamente, le estoy preguntando, masa, pero nosotros tenemos volumen. Ojo, ¿habrá alguna manera que yo pueda conocer el peso del agua? Ahora, aunque esté haciendo todo mi balance de materia con unidades de volumen sobre minuto, aquí a lo mejor les conviene convertir los minutos en segundos. Pero eso ya es igual. O sea, ustedes van a manejar su caudal en las unidades que prefieran o que les sean más convenientes. Pero tienen que ser las mismas unidades a lo largo de todas las entradas y de todas las salidas. Ahora, al final, ustedes van a obtener las mismas unidades con las que trabajaron el balance. Pero el problema o lo que nos están pidiendo en la práctica es el peso. ¿Puede usted sacar el peso a partir de un volumen? Sí, con la densidad. Exactamente. Y ojo, no nos están pidiendo la del jugo, nos están pidiendo la del agua. Entonces, yo puedo conocer la densidad del agua, la conozco perfectamente. Es un dato ya muy conocido. Si nos pidieran el peso del jugo, ahí sí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque si me pidieran el peso del jugo, yo tendría que conocer la densidad del jugo. ¿Y en algún momento estoy midiéndole densidad a ese jugo? No. Estoy midiéndole concentración. Y a lo mejor, pues ahí tendría que hacer todo un montón de trabajitos matemáticos para poder encontrarlo. Pero en este caso, como nos están pidiendo el peso del agua, pues aunque yo haga mi balance de materia en volumen-tiempo, no tendría problema. ¿Qué sería la alimentación o el caudal? ¿Más o menos? Sí, otra pregunta. En el problema del video, el caudal es el de alimentación. ¿Y este también es el de alimentación o al ser destilado es de salida o lo usamos igual? ¿Cuál será el caudal del que estamos alimentando, chicos? Este es el de salida. ¿Pero cuál es el que estamos alimentando? ¿Se acuerdan que nos están diciendo que vamos a meter 200 mililitros de jugo de naranja al matraz? Bueno, ojo, tenemos o vamos a trabajar con 200 mililitros de jugo. Pero una parte de ese jugo, de esos 200 mililitros, me están diciendo que la voy a separar para posteriormente, es decir, le voy a hacer una derivación, para después diluir mi jugo concentrado y recuperar toda la calidad organoeléptica de mi jugo. Sí, pero entonces, el caudal va a partir de 200 mililitros de jugo. ¿Qué sería aquí? Bueno, no es nuestro volumen de destilado, pero sí es el volumen de entrada o el volumen con el que vamos a trabajar nuestro balance de materia, nuestra alimentación. Y si vamos a estar midiendo el tiempo en minutos, pues entonces va a tener que ser volumen sobre tiempo. ¿Y más o menos? Acuérdense, este es el que vamos a alimentar. Este es el que sale. Y no son lo mismo. ¿Y más o menos? ¿Y más o menos? Sí, gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Listo? Ok. Entonces, lo único que tenemos pendiente para esta práctica, chicos, pues es justamente realizar las gráficas y el balance de materia. Y bueno, obviamente, buscar la información que nos piden en el cuestionario. Esto, esta información del cuestionario, chicos, lo incluyen, por favor, en la discusión. Y obviamente, en resultados, pues vienen las gráficas, ponen la tablita, ponen las gráficas y obviamente el balance de materia completito con su diagrama y todas sus operaciones necesarias. Ok. Entonces, dudas, preguntas acerca de cómo me van a entregar el reporte de esta práctica número 2, ya para terminar justamente la práctica número 2, que sería la segunda parte. ¿Muy bien? Lo que dijo ahorita. Mencionó que íbamos a meter el cuestionario en la discusión o íbamos a complementar el cuestionario en la discusión. No. Bueno, más bien, su discusión o en su discusión incluyan lo del cuestionario, es decir, no me pongan un apartado que diga cuestionario y resuelvan esto, sino que esta información que nos están pidiendo en el cuestionario hay que incluirla, tiene que formar parte de la discusión. Ok, maestra, gracias. Maestra, en la sección de anexos, ¿qué se pondría? En la sección de anexos, ya ven que se supone que habíamos dicho que iba a ser un resumen de este individual de lo que se hizo en la práctica. En este caso, chicos, en la sección de anexos hay que poner el resumen de los videos que vieron de cada uno, es individual. Entonces, un resumencito pequeñito, media cuartilla, si acaso, quizás una cuartilla, el resumen de cada uno de los videos que vimos para complementar la práctica, es decir, la de fabricación del jugo de naranja, un resumen del video del experimento que realizó el maestro con el evaporador a escala laboratorio y un resumen de, bueno, no, obviamente, el de el resumen de, aquí está, aquí está. ¿Se acuerdan que vimos tres, cuatro, bueno, este es el video? Ok. Vimos el video de cómo se hace el jugo de naranja industrial. Entonces, tienen que incluir un resumen pequeñito de este video de cómo se elabora el jugo de naranja comercial. Otro resumen de, acuérdense, esta es la misma práctica de evaporación, solo que venía dividida en tres secciones. Entonces, otro resumen del video de la práctica de evaporación. De esta, de esta y de esta. O sea, no tres resúmenes, sino uno solo para esta práctica de evaporación que vimos con el maestro de la Universidad de Chapingo. Y el video de balanza de materias se lo van a ocupar para hacer sus cálculos. De ese no me incluyan resumen. Nada más va a ser resumen de cómo se hace el jugo de naranja y de la práctica de evaporación. Y ese es individual y lo van a poner en la parte de anexos de su reporte. Cada quien hace su resumen, la persona que va a compilar toda la información de la práctica, pues lo pone en la parte de de atrás del reporte. Ahora, de preferencia, chicos, intenten hacer el balance de materia todos. Solo me van a poner un balance de materia en el reporte, pero todos intenten hacerlo porque pues seguramente incluso en su clase de teoría probablemente también estuvieron haciendo balance de materia. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, maestra, gracias. En los anexos, resumen individual del video del jugo de naranja y del video de la práctica de evaporación. Otra vez, está dividido en tres secciones, pero es el mismo. Estos tres son un solo material. Listo. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? Seguritos. Ok. Si tienen dudas o preguntas, les mandan un mensajito por WhatsApp o aquí por el Teams. Y entonces, esta práctica, por favor, me la entregan. Aquí mismo les puse aquí mismo en Teams, porque todavía no tenemos habilitado una aula virtual. Aquí les puse la tarea de entrega. Aquí está. Reporte práctica número dos. ¿Sí? Y vence para el 10 de marzo, es decir, para el próximo miércoles. Ok. Y lo mismo. Me suben una, por favor, una por equipo. No me suban todos, sino me saturo de reportes que son lo mismo. Entonces, me suben nada más una por equipo y en esta área que tenemos aquí asignada. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algo? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Ah, pues ahí donde está el contrato. No sé. ¿Todo bien, chicos? Damos por terminado. Bueno, pues. Bueno, pues.